Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, previo al arribo del presidente Enrique Peña a Hong Kong como parte de su gira de cinco días por Asia, se realizó una escala técnica en Rusia desde el aeropuerto de Vladivostok. Adelantó que Pemex aumentará las exportaciones de petróleo hacia China. Tras 23 horas de viaje, el presidente Enrique Peña llegó a Hong Kong. Ahí fue recibido por la directora de protocolo, Judy Lee. El mandatario va acompañado de su esposa, Angélica Rivera, así como de los secretarios de Relaciones Exteriores, José Antonio Omid, el de Economía y de Alfonso Guajardo, y el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Adelante, vamos a tener toda la información desde China con mi compañera Georgina Olson.